les tengo amigos una chiva de última hora los amigos periodistas investigativos de la mira en medellín han establecido que el alcalde quintero quiere transformar el reglamento de funciones de epm para convertir a los miembros de junta de los cuales controla nueve puestos en funcionarios de carrera que no se puedan despedir en la nueva administración que va a gobernar a medellín a partir de 2024 es la extensión del raponazo a las empresas de servicios públicos en el país que ya empezó petro con la retoma de funciones de las comisiones reguladoras y que la ministra irene vélez está extendiendo nombrando gente sin perfil sin capacidad técnica en las juntas directivas de muchas electrificadoras públicas de todo el país es tomar y copar el poder de una de las empresas más grandes de colombia casi sólo comparable a ecopetrol para que quintero siga haciendo politiquería y siga tratando de llegar a la presidencia y dejar desarmado al nuevo alcalde de medellín esta es una noticia confirmada tanto los sindicatos como las unidades de recursos humanos de epm han establecido que esta es la gran iniciativa de quintero para seguir ordeñando a medellín en pro de su futuro político mil disculpas alcalde tiene la razón estaba pensando en otras juntas en riesgo en las empresas de servicios públicos en el país en su caso lo que usted quiere es que son los nueve vicepresidentes de 12 que han nombrado dejarlos como empleados de carrera toda la plantilla de vicepresidentes y sabemos cómo de ahí a volverse inamovibles le van a permitir a usted tener el control de pm por muchos años incluso en el siguiente mandato de quien lo reemplace como alcalde en realidad su propósito que es consolidar el dominio sobre pm va por ahí y entiendo que está negociando muchos empleados eso sí con conocimiento y liderazgo dentro de la empresa para sacarlos y también seguir nombrando sus fichas entonces le ofrezco disculpas pero en lo de los vicepresidentes aclaró te tenemos pillado o tampoco eso es cierto